¡Decida de bailando muchachos! Esto lleva con nadie, porque no te marchas Nos levantamos hoy los amigos ¡Súbenlo! ¡Eso bonito! Si regresas otra vez Sabes un arrodillo de temor Que si te has vuelto no se quiere ¿Por qué no me amasas y me pides que se vien? Es tan impotente tu actitud Ese tu llanto lleva a tu pie ¿Por qué no me amasas y me pides que se vien? Te extraño mucho más que aún cuando estás Y aún cuando has sentido No con tu voz tan bien como yo Ni puedes ir Pero hago falta de todos los tres Te gracias a Dios por placer Quieres tú que ser un pie de nuestras vidas Aunque el hecho me muestra de tus heridas Ella es tan fuerte rojo como tú ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Sabes un arrodillo de temor Que si te has vuelto no se quiere ¿Por qué no me amasas y me pides que se vien? Es tan impotente tu actitud Ese tu llanto lleva a tu pie Me recuerdo con tantas uvas Tus canciones venidas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!